Nosotros acá en la veterinaria tuvimos dos episodios, uno con un pitbull justamente, que pudimos inclusive sacar aproximadamente la cantidad de hijones que tenía, 2.000 hijones más o menos. Fue picado por abejas. Por abejas, un pitbull, y después tuvimos tres perros en la zona de Garupá. El pitbull era acá, nuestro vecino nuestro, acá en Villurquiza, estamos la veterinaria de Itatí, pero los otros eran en Garupá, también los tres vinieron todos exánimes ya, prácticamente no se pudo hacer nada, en los cuatro casos no se los pudo salvar, porque ya el tóxico produce un shock anafiláctico, que es como una alergia, pero elevada a una potencia extrema. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué las abejas atacan al perro? Exactamente. Las abejas atacan al perro porque, primero, por la época. La época, estamos en la época de enjambramiento, que es cuando la colonia empieza a aumentar, a veces llegan a 150.000 ejemplares, hay mucho alimento, posadas en una ciudad maravillosa en cuanto a flores. Todo eso hace que haya mucho alimento y las abejas, que se están reproduciendo a mucha velocidad, producen un enjambre nuevo, ¿no es cierto?, con la frutura reina, que sale y se lleva un cierto porcentaje, a veces hasta el 40% de la colonia, se eleva, ¿no es cierto?, salen a reproducirse y a formar nuevas colonias, nuevas colmenas. Esta época, entonces, y el calor las altera también. Estos días de mucho calor, pues justamente coincidió con eso. Yo creo que también lo que está pasando, que está prohibido, es que hay colmenas comerciales en la ciudad de Posadas. Gente que no dice nada, están en su patio, y a esa persona no la ataca, porque ya sabemos que la colmena reconoce a su recolector, a su dueño, y no la atacan, conocen por el olor, le saben quién es. Pero todo lo de alrededor, para ellos, en caso de que sean molestadas, porque es un animalito que no es agresivo de por sí, necesita un desencadenante. Hay que tener cuidado entonces con esto. Hay que tener mucho cuidado y que la gente, una actividad que está prohibida en una ciudad, que son las colmenas comerciales, tiene que hacerla eso en zona rural. Nosotros estamos hablando de perros, porque, ¿cómo fue los perros? Se fueron a trabajar los dueños, dejaron los perros en el patio, sin poder entrar a la casa, porque si el perro tiene una puertita para entrar a la casa, se escapa. Y puede pasar eso con un niño en una pelopincho, con una colmena al lado, que un chico tiene una piedra nomás, o que cualquier cosa que le moleste, y un chico puede morir también.